Somos la voz de la actividad de misora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, sean todos bienvenidos Les damos una cordial bienvenida a todos en Casa de Oración A esta celebración de la fiesta del bautismo del Señor En el que maravillosamente es proclamado como Hijo amado de Dios Las aguas son santificadas El hombre es purificado y se alegra toda la tierra La escena del bautismo de Jesús en el Jordán Marca la transición del tiempo navideño al tiempo ordinario Dando inicio a la misión de Jesús con la confirmación oficial de su mesianismo Del niño recién nacido pasamos al profeta y maestro Que nos ha enviado Dios y que va a iniciar su misión Esta es una celebración muy especial Por lo que comenzamos cantando con gozo Y de pie por favor recibamos a Monseñor Gonzalo Ontiveros Obispo del Vicariato Apostólico del Caroní Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante tu altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante tu altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que sea manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación Estén con todos ustedes En esta celebración de la fiesta del bautismo del Señor Oramos por la salud, por todas las intenciones De todos los que escuchan por Radio Natividad y por las redes sociales Por las personas que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario Por la paz de Israel, de Jerusalén, Ucrania Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva Oramos por la salud de todos los enfermos Por los enfermos especialmente por aquellos que nos escuchan desde sus casas En los hospitales, en las clínicas Por la salud de Erke Eduardo Roan Ramírez Por el eterno descanso del prefítero Esteban Carney Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Euclides Monsalve Granados al cumplir dos meses Las Bernis Vega Román Y Edelmira Calvo Ropero También la ofrecemos por todas las misiones Y de una manera muy especial Por la misión del Caroní Y al comenzar esta Eucaristía Humildes y penitentes Como el publicano en el Templo Acerquémonos al Dios justo Y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 En el cielo En la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Oremos Dios Todo Misericordioso y Eterno Que proclamaste solemnemente a Jesucristo Como tu Hijo Como tu Hijo único Muy amado Cuando al ser bautizado en el Jordán Descendió el Espíritu Santo Sobre él Concede a tus hijos de adopción Renacido del agua y del Espíritu Santo Que se conserven siempre dignos De tu complacencia De tu complacencia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor Y todas las lecturas de hoy Están escogidas para ayudarnos a comprender El significado de este acontecimiento Y descubrir más allá de las apariencias Que Jesús es el Hijo amado de Dios Ungido por la fuerza de su Espíritu Para una misión de salvación Una palabra se repite en todas estas lecturas Agua Agua que da el Señor Y que es símbolo de su palabra viva y eficaz Con mucha atención Escuchemos esta buena nueva Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo A quien sostengo A mi elegido En quien tengo todas mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia Sobre las naciones No gritará No clamará No hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada No apagará No apagará la mecha que aún humea Promoverá la firmeza y la justicia No titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Yo, el Señor Fiel a mi designio de salvación Te llamé Te tomé de la mano Te he formado Y te he constituido Alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra A quienes habiten en las tinieblas Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Hijos de Dios Glorifiquen al Señor Dele la gloria que merece Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos Señor La voz del Señor se deja oír Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es imponente Te alabamos Señor El Dios de majestad Hizo sonar el trueno de su voz El Señor se manifestó Sobre las aguas Desde su trono eterno Te alabamos Señor Te alabamos Señor Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio Y a los que estaban en su casa Con estas palabras Ahora caigo en la cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Él envió su palabra A los hijos de Israel Para anunciarles la paz Por medio de Jesucristo Señor de todos Ya saben ustedes Lo sucedido en toda Judea Que tuvo principio en Galilea Después del bautismo Predicado por Juan Como Dios ungió Con el poder del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y como este pasó Haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Juan Predicaba Diciendo Ya viene detrás de mí Uno Que es más poderoso que yo Uno Ante quien no merezco Ni siquiera Inclinarme Para desatarle La correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de celebrar una fiesta muy importante en torno a la Navidad, como es el caso de la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía que significa la gran manifestación de Dios a toda la humanidad, a todos los pueblos, a todas las naciones. Manifestación de Dios que no puede ser encerrada, sino como es nuestra iglesia católica universal, a todos los pueblos, a todas las naciones, a toda la gente. Y esa fiesta de la Epifanía del Señor, representada en los tres regalos que le presentan los sabios venidos de Oriente, que le presentan al niño Dios, para significar la humanidad de Jesús, la realeza del Señor y la deidad de Dios en este mundo. El Dios, el Hijo de Dios que se encarna en nuestra vida, en nuestro mundo. Y eso es lo que hemos celebrado también durante los días de la Navidad. No celebramos una fecha, simplemente una fecha importante, que sí lo es, pero más que una fecha, es un acontecimiento, o más que un acontecimiento histórico. Celebramos el misterio del Dios encarnado en la vida y en la humanidad de todos nosotros. Ese misterio del Dios que siendo todopoderoso, Dios siendo maravillosamente el sabio y el más grande, Dios el ser que ha creado todo, Dios Padre que a todos nosotros nos ha hecho a su imagen y semejanza, se manifiesta en la persona de un niño, se manifiesta en la imagen de su Hijo Jesús. Y eso para nosotros es el misterio más importante que nosotros hemos celebrado en esta Navidad, como en cada una de las Navidades que festejamos año a año. Y en esa celebración de la Epifanía del Señor, se nos invita, también lo hemos recordado, a adorar a Dios como lo hicieron los reyes magos. O sea, los sabios venidos de Oriente se acercaron a los pies del niño Dios y le ofrecieron lo mejor que tenían. Le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra, signo de esa, del poder del reino de Dios, signo de la divinidad y de la humanidad. Y es la invitación a todos nosotros, entonces, a seguir, a postrarnos a los pies de Jesús también y adorarlo en nuestra vida. Y hoy, domingo, estamos celebrando en esta víspera del domingo, la fiesta del bautismo del Señor. El Señor Jesús, que es bautizado, y podríamos decir que esta es otra epifanía del Señor. La fiesta del bautismo del Señor es otra epifanía del Señor, porque nos habla a nosotros en el Evangelio de San Marcos acerca del momento cuando Jesús emerge de las aguas del Jordán. Jesús que sale y Jesús que nos manifiesta de una manera anticipada lo que va a acontecer con Él, con su muerte y su resurrección. Y escuchábamos nosotros en esta segunda manifestación de Dios, como se abren los cielos. Y al abrirse los cielos, que es una imagen típicamente bíblica, nos habla a nosotros de la voz del Padre, la voz de Dios. La voz de Dios que viene a decirnos y a recordarnos una vez más, que viene a reafirmar su presencia y su revelación en Jesús. Este es mi Hijo amado. Y esa manifestación de Dios con ese cielo abierto, esa imagen del cielo, es la presencia de Dios también en este mundo, que nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús, a ponerlo en el centro del corazón, como ya lo habíamos celebrado en la epifanía. Pero en esta segunda nos acentúa más esa mirada en Jesús, el Hijo de Dios, que es justamente el que viene a revelarnos el proyecto salvador de Dios, que viene a decirnos lo mucho que Dios nos ama y viene a recordarnos una vez más que todos tenemos la posibilidad de salvarnos desde este mundo, desde nuestra vida de fe, desde nuestra vida cristiana. Entonces, la fiesta del bautismo de Jesús es no tanto una purificación como lo es para nosotros, cuando somos bautizados somos purificados, pero ante todo para el Señor, para el Hijo de Dios, viene a representarnos esa revelación del Señor que viene a salvar al mundo entero, el Señor que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, el Señor que viene a liberarnos de la enfermedad, el Señor que viene a liberarnos de toda dependencia o vicio, el Señor que quiere definitivamente la realización de todos nosotros y la felicidad de sus hijos. También en esta fiesta del bautismo del Señor, nosotros debemos reflexionar sobre nuestro propio bautismo. Todos nosotros hemos sido bautizados, tal vez los que estamos aquí en este momento, en esta Eucaristía, los que nos escuchan a través de la radio o de las distintas medios o redes de comunicación, recordamos la fecha o sencillamente sabemos la fecha en que fuimos bautizados, en que nos hicimos hijos de Dios, en que papá y mamá nos presentaron en la iglesia y recibimos del sacerdote ese regalo tan especial de hacernos hijos de Dios. Pues hoy también en la fiesta del bautismo del Señor, es importante que pensemos no solamente en la fecha en que fuimos bautizados, si es que la sabemos, porque yo creo que hay personas que a veces ni saben cuándo fueron bautizados, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos hicimos hijos de Dios o nacimos a la gracia. Que sería interesante eso, no solamente saber la fecha en que fuimos bautizados, sino el compromiso que a raíz del bautismo nosotros recibimos. El compromiso de lo que significa ser bautizado, el compromiso de lo que significa ser hijo de Dios, el compromiso de lo que significa en el bautismo también hacernos miembros de la iglesia. Eso es interesante también reflexionarlo hoy. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos esas gracias. Nos hacemos hijos de Dios, sí, se nos borra el pecado original. Nuestra alma queda pura y limpia, pero también nos hacemos miembros de la iglesia, hijos de un mismo padre, hermanos en Jesucristo. Y eso significa una responsabilidad. Eso quiere decir que no recibimos un bautismo pasivo, sino un bautismo que nos debe colocar en esa sintonía del discipulado, del buscar a Dios como lo hicieron los reyes pagos, que fueron al encuentro del Señor y se llenaron de su gracia, de su sabiduría. Le ofrecieron unos dones. Eso significa unos regalos que nosotros también debemos ofrecerle a Dios nuestras vidas. Pero que ante todo, cuando nos acercamos a Dios en esa actitud humilde y sencilla, como lo hicieron los sabios de Oriente, se nos invita a nosotros a acercarnos a Dios continuamente y a llenarnos de su gracia. A renovarnos en espíritu y en verdad. Y en esta fiesta de la epifanía del Señor, a renovar nuestra vida de fe. Porque en definitiva, en el bautismo, recibimos la fe de los hijos de Dios. Recibimos la gracia de ser hijos de Dios. Y qué grande es ser hijos de Dios. Qué importante es ser hijos de Dios. Eso nos tiene que llevar a pensar seriamente en nuestra responsabilidad de bautizados, de miembros de esta iglesia. Que no somos cualquier cosa, sino que hemos recibido esta gracia para compartirla, para acrecentarla. Y esa gracia y esa fe se va a ver acrecentada en la medida que la demos también a nuestros semejantes. En la medida que seamos testigos valientes del amor de Dios en nuestras vidas. En las vidas de todos y cada uno de nosotros. Que podamos dar testimonio como lo hizo el bautista. No soy yo a quien ustedes tienen que seguir. Es a Jesús. Es al Mesías. Es al Hijo de Dios, al que está en medio de ustedes, a quien yo no soy digno, ni siquiera, de desatar la correa de sus sandalias. Que el Señor nos ayude, pues, a crecer en su amor. Y a seguir siempre la voz de Dios. Que nos recuerda que Jesús es el Hijo amado de Dios. Y que nosotros debemos ir siempre a su encuentro con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón deseoso de llenarse de su gracia, de su sabiduría y de su amor, para así también darle a conocer y presentarlo a nuestros hermanos en todos los ambientes y escenarios de nuestra vida diaria. Que así sea. Hacemos todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María a la Virgen. Padeció bajo el poder de Concio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas. En el bautismo del Señor se manifiesta la Santísima Trinidad a nuestra humanidad humillada y herida por el pecado. Agradecidos por este regalo, elevemos nuestras oraciones a Dios diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oh Padre, en el bautismo tu amado Hijo manifestó al mundo el misterio de su condición de siervo. Confirma a los ministros de tu iglesia en el servicio fiel a tu pueblo. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oh Padre, en el bautismo tu amado Hijo santificó las aguas del Jordán y toda la creación. Inspira en quienes dirigen la política y la economía. Opciones respetuosas del hombre y de la creación. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oh Padre, en el bautismo tu amado Hijo eligió estar al lado de los pecadores. Escucha el grito de ayuda de los pobres. Da esperanza a los desanimados y acoge a todos en tu reino. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oh Padre, en el bautismo tu amado Hijo se nos ha presentado como respuesta a las expectativas y súplicas de los que sinceramente te buscan en todo momento. Orienta a nuestras comunidades a la escucha fiel de su palabra. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera y contemplativa. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que sufren en sus casas, en sus familias, los que están enfermos. Para que el Señor los consuele en medio del dolor, les dé la salud que necesitan, oremos. Padre, escúchanos. Por todas las misiones del mundo entero, especialmente por la misión del caroní, por todos los misioneros y misioneras que estamos allí al servicio de la iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Esta es, Padre, la oración que el Espíritu Santo ha suscitado en nuestros corazones. Recibenos, purifícanos y llénanos de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todobondadoso. Acepta Señor los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todobondadoso y eterno. Porque has querido rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu verbo se encontraba presente entre los hombres. Y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, aun a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene, nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, Jesús, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre, Señor. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco. Con nuestros obispos, Mario del Valle Moronta, Juan Alberto Ayala. Conmigo, indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente las almas del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Euclides Monsalve Granados, Las Bernis Vega Román, Edelmira Calvo Ropero. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. hermanos aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna y y y y y y y y y Vino de Galilea a las aguas del río Cordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente del cielo se oyó, y el Espíritu Santo como paloma descendió. Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti, tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua, donde nace el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo nos hace ser nueva creación. Y a nosotros también la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Cordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Este es aquel de quien Juan decía, yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Oremos. Cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos Señor a escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, agradecer la invitación que me han hecho de Radio Natividad a venir y a compartir, a celebrar esta Eucaristía. Y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para agradecer a todo el pueblo del Táchira, a la diócesis de San Cristóbal, a sus obispos, a su Mario, a su señora Yala, a todo su presbiterio y a todas las comunidades y parroquias que a diario nos acompañan, sobre todo con la oración. Los días 20 de cada mes están dedicados a orar por la misión del Caroní. Quiero agradecer todo ese gesto de solidaridad y de oración que ustedes expresan. Algunos me han dicho, no solamente oramos el día 20 de cada mes, también hacemos oración por usted y por el Caroní todos los días. Y eso es precisamente lo que nos mantiene. De verdad que su oración, también la colaboración económica que recibimos de aquí y el apoyo de muchos de ustedes, aunque sea con un poquito, pero ese poquito suma para esta misión que tiene muchas necesidades, sobre todo a nivel de niños, de jóvenes, sin estudios, sin escuela. Y nosotros estamos promoviendo los internados y el apoyo en la educación. Allí en la zona de la Gran Sabana, concretamente en Santa Elena de Guayrén. Así es que les manifiesto mi agradecimiento sincero de todo corazón y decirles que desde allí también oramos por todos ustedes, por la Dios y de San Cristóbal y por todas las personas que nos colaboran y nos ayudan. Que Dios les pague y que Dios les multiplique. También decirles a ustedes a través de la radio que en el vicariato del Caroní estamos a la orden cuando quieran ir, pero lo único, tienen que ir con tiempo porque son tres días para ir y tres días para volver, ya hablamos de seis días. Entonces si van por una semana no vale la pena, tienen que ir como por 15 días, 20 días o un mes. ¿Verdad? Algunas personas dicen, yo quiero ir a misionar o a evangelizar. Bueno, todo eso es posible, pero eso no es soplar y hacer botellas. Eso hay que prepararse, todo eso lleva un tiempo, ¿verdad? Y todo aquello. Pero si les puedo decir y garantizar que muchos de ustedes son misioneros desde aquí, desde su oración, como lo hemos dicho, y también los que nos están apoyando económicamente. Que Dios les bendiga, Dios les pague, les conceda a todos ustedes un feliz año nuevo, feliz Navidad y feliz año nuevo. Que el niño Dios nazca y renazca también en sus corazones y en el seno de todas y cada una de sus familias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Anunciemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Dios les bendiga a todos, feliz noche. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.